Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la primera llanta de titanio que es fabricada con impresión 3D y bueno, todavía continúa avanzando la impresión 3D y lo último en llegar es esta llanta que viene de directamente California, los Estados Unidos y bueno, estas son las características que vamos a mencionar a continuación bueno, no es la primera vez que tenemos noticias de la fabricación con una impresora 3D de un componente para automóviles de hecho, contamos como Bugatti creó una pinza de freno de titanio para el chirón ahora se trata de una rueda y bueno, se llama HRE 3D+, y es la primera llanta de titanio creada con tecnología EVM un tipo de impresión en 3D y bueno, está fabricada por la marca norteamericana HR Wheels y el reto era crear una llanta sofisticada con un diseño llamativo y además con un material tan exclusivo como el titanio de hecho, está indicada precisamente para Hypercars y bueno, como sabemos fabricar con impresión 3D tiene muchas ventajas dado que con un proceso de producción convencional de una llanta monoblock el 80% del material se elimina de un bloque de aluminio forjado de 45 kilos para crear el producto final sin embargo, mediante la impresión 3D solamente el 5% de este material es desechable y además se recicla lo que hace que el proceso fuera mucho más eficiente y bueno, asimismo utilizar titanio también aporta una resistencia específica mucho más alta que el aluminio y duración frente a la corrosión lo que permite que esta rueda sea extremadamente ligera y mostrarse además en su acabado natural y bueno la llanta HRE 3D se produjo con dos máquinas ARKAM EVM Q20 y Q10 en 5 secciones separadas y bueno, ahora a continuación vamos a ver este video para que entiendan no, mejor que no porque el video es muy largo pero bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao y